El networking está presente en todos los ámbitos profesionales. Apunta a construir redes y relaciones. ¿En qué momento las construimos? Construimos redes a través de nuestros espacios de contacto presenciales y también digitales. Ambos espacios son fundamentales para la construcción de redes de trabajo que nos permitan crecer y alcanzar nuestros objetivos laborales. A lo largo de este curso conoceremos el networking en profundidad, su importancia, las herramientas que nos permiten desarrollarlo y sobre todo estrategias para ponerlo en acción. Organizamos el contenido de este curso en cuatro secciones fundamentales. Las personas, las relaciones, el proceso de networking y el networking en diferentes situaciones profesionales. En la primera parte nos introduciremos en el networking. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante desarrollar networking? Pero sobre todo, ¿qué implica? Implica dar y recibir. Generar sinergia con otros para poder crecer juntos. Para comprender esta relación y estos conceptos es muy importante entender además otros conceptos fundamentales como las personas y su modo de actuar en su espacio de trabajo, las relaciones y sus características en el ámbito profesional, las estrategias de trabajo y de comunicación. Con respecto a las personas, una característica que nos define es la necesidad de relacionarnos. ¿Por qué nos relacionamos? Porque tenemos intereses en común o porque queremos alcanzar un mismo objetivo. ¿Pero lo haríamos de la misma manera? ¿Construiríamos el mismo tipo de relación? ¿Atravesaríamos los mismos inconvenientes a la hora de trabajar juntos en uno y otro caso? Seguramente que no. ¿Qué pasaría a su vez si hiciéramos networking con gente que tiene una cultura diferente a la nuestra? ¿De qué manera influye incluso la personalidad a la hora de establecer redes de networking? Estos temas son importantes a la hora de plantear las estrategias a través de las cuales vamos a relacionarnos con los otros. Es entonces fundamental conocer el tipo de personas con quienes nos estamos relacionando. Leer al otro es una capacidad que debemos entrenar si queremos hacer un networking con resultados. ¿Qué prefiere ese otro? ¿De qué manera se relaciona? ¿Qué intereses tiene? ¿Tenemos intereses en común? ¿De qué manera aborda o desarrolla sus proyectos? Luego de esto será momento de pasar a nuestro siguiente título, las relaciones. En primer lugar, es muy importante que construyamos relaciones apuntando al largo plazo, atendiendo no a la posición actual que ocupa una persona en una determinada empresa, sino entendiendo su proyección en el tiempo. Será el momento más adelante de enfocarnos en las relaciones profesionales. ¿Qué entendemos por este tipo de relaciones? ¿Qué diferencia esta relación de una personal? ¿Cuáles son los límites y cómo generamos sinergia? ¿De qué manera hacemos crecer la relación cuando nos encontramos personalmente? ¿Y qué estrategias tenemos para que crezca utilizando medios digitales? Seguimos avanzando y en el siguiente capítulo trabajaremos sobre el proceso de networking. Tomar el networking como una estrategia pensada y planificada para lograr objetivos claros, maximizando sus posibilidades. Para ello es fundamental identificar personas que pueden ayudarnos o no a sortear obstáculos. ¿Quiénes nos ayudan y quiénes complican el logro de nuestros objetivos? ¿Cómo saber con quiénes relacionarnos y de qué manera hacerlo? De acuerdo a esto priorizaremos nuestros contactos, siempre teniendo en el horizonte nuestros objetivos. Llega luego el momento de definir una estrategia de relacionamiento. Pensar en nuestro público, el mensaje, el canal, la periodicidad de la comunicación, entre otros. Para saber si vamos bien será necesario definir logros específicos para cada momento. Finalmente trabajaremos el networking en diferentes situaciones profesionales. Pensaremos en la universidad o espacios educativos, también en la oficina y en diferentes eventos profesionales, así como en lugares públicos. ¿Están listos? ¿Comenzamos? ¿Por qué hablamos de networking? Se calcula que un 80% de los puestos de trabajo y un 70% de los negocios se consolidan a través del boca a boca o las recomendaciones. Es por esto que la gestión del networking es fundamental para cualquier persona perteneciente al mundo empresarial y para cualquier empresa u organización que quiera crecer. Es una herramienta que permite planificar crecimiento y alcanzar sus objetivos de manera estratégica. ¿Qué es el networking? Es una forma de conocer gente nueva, en general en un contexto de negocios o de relaciones entre profesionales. Es construir y fortalecer una red de contactos personales. Pensemos por ejemplo en ex compañeros de estudio o de trabajo, personas conocidas en un acto social o profesional, amigos de amigos, entre otros. Las relaciones con personas estratégicas generan posibilidades impensadas. Son las personas las que te facilitan el acceso a cosas, las que te invitan, te acercan negocios, posibilitan que te pasen cosas buenas en la vida. Esta forma de pensar se transmite en una filosofía de trabajo, el networking. De esta manera el networking nos da la posibilidad de intercambiar información, contactos, actividades y proyectos de interés que tengamos en común con otras personas. Lo más importante del networking es no sólo conectarse sino mantenerse en contacto con aquellas personas con quienes hemos iniciado una relación para darles a conocer nuestros intereses o nuestra actividad profesional, para generar confianza y diálogo en el largo plazo. El networking es entonces una forma de trabajar activamente que nos permite generar una red profesional de contactos. ¿Para qué? Para darnos a conocer a nosotros mismos, a nuestro negocio o emprendimiento, para poder aprender de otros y para poder escuchar a otros, encontrando así gente que pueda colaborar con nuestro proyecto, ya sea convirtiéndose en socios o en inversores y, por qué no, compañeros de rutas fundamentales. De ahí que sea tan importante generar relaciones con las personas, no por casualidad, sino estratégicamente, sobre todo en el caso de las relaciones en el trabajo. Es importante tener relación con muchas personas en el ámbito laboral y por eso es necesario trabajar bajo un networking profesional que consiste en estrategias, acciones y demás formas de trabajo que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, que te van a permitir lograr tus objetivos a través del relacionamiento con otros. ¿En qué nos apoyamos para poder desarrollar networking? ¿Por qué decimos que es una filosofía? La idea fundamental del networking es la de dar y recibir. Pero ojo, para poder recibir primero, debemos hacernos cargo de dar, tener una trayectoria de dar, de dar oportunidades, brindar opciones, escuchar, ayudar y esto posibilita que el día de mañana seamos nosotros los que estemos recibiendo. Un último punto muy importante aquí, es fundamental estar convencido de que el networking se realice de manera auténtica, transmitiendo de verdad un mensaje de apertura y de predisposición. ¿Qué conceptos es fundamental tener en cuenta a la hora de capacitarnos sobre networking? Hay cuatro conceptos que son clave. Las personas, las relaciones, la estrategia y la comunicación. ¿Por qué? Porque si logramos una correcta integración de los cuatro, tendremos un networking exitoso y seguramente podremos lograr nuestros objetivos. ¿Qué aspectos acerca de la persona estaremos mirando? Fundamentalmente nuestra capacidad de relación y sobre todo nuestra necesidad de hacerlo, de relacionarnos con otras personas para que nos ayuden a lograr nuestros objetivos y para que nosotros las ayudemos a lograr los suyos. Trabajando juntos vamos más lejos que si trabajamos solos y aislados. Con otros podremos construir y hacer mucho más. Siempre son los demás los que nos posibilitan cosas, los que nos abren puertas. Otro aspecto que estaremos mirando de cada persona es su personalidad y en especial sus características personales a la hora de relacionarse. Cada uno de nosotros es diferente y por lo tanto tiene diferentes maneras de relacionarse. Hay gente que es tímida, gente más extrovertida, gente que maneja mejor el lenguaje oral, gente que maneja mejor el lenguaje escrito por ejemplo. Este tipo de detalles son importantes a la hora de generar una relación y hacerla durar en el tiempo. Además la personalidad se combina con la cultura. Necesitamos estar atentos a la cultura de cada país y por qué no a la cultura de cada territorio dentro de un país, pero también a la propia cultura de la compañía en la que trabaja nuestro socio potencial. Todo esto va a conformar su cultura personal y esto afectará su forma de trabajo y de relacionarse. De modo que es importante relevar estos temas antes de comenzar a pensar una estrategia. Analizar estos aspectos nos dará una idea de qué podemos esperar del otro y cómo podemos llegar a él. Una vez que hemos indagado estas cuestiones sobre las personas, estaremos en condiciones de comprender el potencial de la relación, de generar relaciones. En general es conveniente pensar y enfocarse en el desarrollo de relaciones a largo plazo para que verdaderamente sean duraderas y podamos ir generando cada vez más confianza con las personas con las que nos relacionamos. Sin embargo, también es importante saber que hay relaciones profesionales que son de corto plazo, duran lo que a tu trabajo en el rubro o industria y no por eso las dejaremos de lado. Son relaciones cortas, pero que pueden alcanzar un alto nivel de involucramiento y confianza que nos permitan lograr nuestros objetivos. En la actualidad no es posible pensar en relaciones solo presenciales. Casi cualquier relación que se haya iniciado como presencial seguramente tendrá un correlato a la distancia para poder fortalecerse y afianzarse. En muchos casos la relación comienza de modo presencial, pero cada vez más debemos estar abiertos a comenzar nuevas relaciones desde la distancia, con gente con quien compartimos intereses y necesidades, pero no espacio físico. Para ello es conveniente pensar cómo suplimos aquello que nos da lo presencial cuando estamos en lo virtual. A este punto volveremos más adelante. Ahora ya conocemos a nuestro interlocutor, hemos indagado su cultura, personalidad y rasgos fundamentales y hemos logrado una buena comunicación con él. ¿Cómo hacemos entonces ahora para acercarnos a nuestros objetivos a través de estas personas? Para lograrlo debemos desarrollar una estrategia. Hablamos de estrategia de networking cuando definimos de antemano una serie de pasos para conocer y contactar gente que nos permitirá lograr nuestros objetivos laborales. Por ejemplo, si como objetivo definimos que tenemos que vender una determinada cantidad de productos, debemos sentarnos a pensar quiénes podrán ayudarnos a lograrlo. ¿De qué manera nos podríamos relacionar con estas personas? ¿A través de qué medios? ¿Cuándo? ¿Cómo? Para poder desarrollar y profundizar cualquier tipo de relación, sobre todo si además tenemos objetivos puntuales que cumplir, es fundamental la comunicación. La comunicación es central para todo lo que queramos hacer para generar relaciones y para sostenerlas y profundizarlas. Debemos pensar, ¿el otro recibe y comprende lo que yo necesito que comprenda si yo me comunico de esta manera? ¿Qué tipo de comunicación se necesita para poder entendernos y sacar adelante el proyecto? Así que durante este curso seguiremos trabajando sobre estos cuatro conceptos fundamentales que tan importantes son para el networking. Las personas, las relaciones, la estrategia y la comunicación. Ahora vamos a profundizar en uno de nuestros conceptos clave, las personas. En este espacio en particular vamos a desarrollar una herramienta que nos permita trabajar sobre la necesidad de relación dentro de nuestra propia compañía. ¿Por qué es necesario relacionarnos con gente dentro de nuestra compañía? Muchas veces nos relacionamos porque tenemos afinidad y temas de interés, pero muchas veces lo hacemos porque tenemos que cumplir objetivos, realizar tareas en conjunto y lograr finalizar los proyectos que tenemos entre manos. Para ello es importante identificar quiénes dentro de la organización podrán ayudarme a lograr mis objetivos, completar mis tareas y proyectos. Por ejemplo, ¿quiénes serán aquellos que deban aprobar mi proyecto? Estos serían contactos del tipo político, fundamentales para lograr esa aprobación final que nos permite salir adelante. Estarán también aquellas personas que puedan apalancar mi proyecto, es decir, darle fuerza y presencia. Por ejemplo, porque me ayudan a llegar a tal o cual persona o me pueden brindar información y elementos clave que me permitan avanzar. También será necesario entablar relaciones con aquellos que podrían ayudarme a desarrollar el proyecto con actividades y puesta en valor del mismo. También tendré proveedores externos e internos con quienes será necesario poder generar una comunicación adecuada que me permita dejar en claro mis necesidades y que ellos entiendan la problemática de la misma manera que lo hago yo. Es decir, que todos estemos hablando de lo mismo y de la misma manera. Para entender qué tipo de relación necesito generar y luego delinear también el tipo de comunicación a desarrollar, es necesario mapear el tipo de necesidad. Podría relacionarme por objetivos en común, por intereses, por tipo de industrias. Utilizando esta herramienta podemos dedicar tiempo para reflexionar sobre las necesidades que plantea nuestro proyecto y qué personas podrán ayudarnos. Este listado de personas que se involucrarán en el proyecto combinado con un mapeo de nuestros contactos nos permitirá entender con quiénes debemos relacionarnos y de qué manera. Sabiendo si aquella persona es alguien cercana a nosotros, lejana o alguien que no conocemos pero que el proyecto amerita sumar, podremos definir el tipo de comunicación que estaremos estableciendo y qué estrategia utilizaremos para acercarnos. No será lo mismo acercarnos a una persona para trabajar en un proyecto actual que para pensar en un proyecto que podríamos desarrollar a futuro. Como tampoco es lo mismo acercarnos a una persona con quien trabajamos o hemos trabajado y compartimos entonces códigos y experiencias vividas que acercarnos a alguien por primera vez. A la hora de comunicarnos es importante estar atentos a estos aspectos ya que si desarrollamos una estrategia de comunicación defectuosa, nuestra comunicación se llenará de ruido y esto dificultará que podamos llegar a los objetivos planteados en tiempo y forma. Elementos como intereses y personas en común, experiencias compartidas como por ejemplo haber acudido al mismo club en la infancia, pueden facilitarnos el acceso a gente que si bien trabaja en nuestra compañía no es tan cercana a nosotros. Es importante indagar y conocer lo más posible a nuestro interlocutor. Para hacerlo podemos valernos de personas de confianza pero también de herramientas digitales como por ejemplo LinkedIn. Esta investigación previa siempre vale la pena hacerla. Para trabajar acerca de la cultura comenzaremos con un ejemplo. Supongamos que hablando de networking damos el siguiente consejo. Acercarse a una persona que nos interesa en un congreso e invitarla a tomar un café para conversar. ¿Esto sería una buena estrategia en todos los países? En Estados Unidos por ejemplo esto no presentaría problema alguno. Es la forma en que la gente profundiza sus relaciones. Sin embargo en Centroamérica puede ser mal visto. Puede verse detrás de la intención profesional, una intención más del tipo personal que puede hacer que seamos mal vistos. En este ejemplo vemos claramente cómo la cultura de un país influye en la forma en que hacemos networking. Es por eso importante antes de encarar un proyecto de networking conocer la cultura del país de origen de nuestro interlocutor. En internet encontraremos varios sitios que nos permitirán conocer y evaluar factores clave. Entre otros qué lugar ocupa la mujer en el mundo de los negocios. Para ello podemos buscar indicadores clave como cuántas mujeres están en cargos directivos en ese país. También podemos indagar si es una cultura en la que predomina el hombre, diríamos machista, o si la mujer está más equiparada en su lugar en la sociedad y sobre todo en su trabajo y desarrollo personal. Es necesario indagar también aspectos que tienen que ver con el encuentro cara a cara. ¿Cómo se saluda en ese país? ¿Con la mano como en Austria o con un beso como en Argentina? ¿O con dos besos como por ejemplo en Paraguay? No es una mala idea por ejemplo leer los diarios del país. ¿Qué noticias son las de mayor relevancia en ese momento? ¿Ocurrió alguna catástrofe climática? ¿O noticias impactantes que tengan tomada la atención pública y por lo tanto también la de la gerencia de la compañía? ¿Qué otras noticias aparecen? ¿Cómo es la vida cotidiana en ese país? ¿Inseguridad? ¿Medios de transporte? ¿Empresas y jugadores claves del mercado? Podremos ver cuáles son los portales más importantes de ese país y las redes sociales que se utilizan. Por ejemplo en China en la actualidad no es posible utilizar Facebook. Por otra parte cada persona posee algunos rasgos de personalidad que son únicos y que lo hacen ser quien es. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de personalidad? Nuestra personalidad es la forma en que sentimos, pensamos, nos comportamos e interpretamos la realidad. Cada uno de nosotros posee rasgos particulares que pondrá en juego a la hora de relacionarse con el otro y que permitirán o no que la relación prospere en el tiempo. Estos rasgos son el resultado de procesos internos, de experiencias de vida pero también de procesos externos. ¿En qué universidad o colegio nos formamos? ¿Con quiénes comenzamos nuestra carrera laboral? ¿Dónde trabajamos actualmente? ¿Cómo es la cultura de nuestra compañía? Todo esto va a ser muy importante para poder comunicarnos con el otro y sobre todo para establecer una relación que sea sólida. Como venimos hablando siempre es importante saber con quiénes nos estamos relacionando. El foco siempre lo ponemos en leer al otro a través de nuestra conversación, de nuestra investigación. Podemos saber qué le gusta, qué le interesa, qué gustos y costumbres tiene y actuar en coincidencia. Por ejemplo si pudiéramos conocer su fecha de cumpleaños podríamos enviarle un regalo. Si supiéramos cuántos hijos tiene y si son varón o mujer podríamos hacerles alguna atención que nos permita demostrar que nos interesa fortalecer la relación. Podríamos conocer su color favorito y enviarle un presente de ese color para agradecerle una reunión o un contacto clave con el que nos haya ayudado. Para estar en condiciones de actuar necesitamos realizar una investigación previa. Podemos valernos como ya señalamos de LinkedIn pero también de otras redes sociales en las que podamos encontrarlo. Facebook, Instagram nos sirven para conocer su entorno social. La intranet de la compañía podría ayudarnos a conocer su trayectoria de trabajo dentro de la empresa. ¿Con qué personas ha trabajado? ¿De qué proyectos ha participado? ¿Con quiénes? ¿Qué lugar ha ocupado en esos proyectos? ¿Qué camino ha recorrido para estar donde está actualmente? Puede pasarnos que necesitemos acercarnos a personas que no conocemos. Es momento entonces de buscar conocidos en común. LinkedIn o alguna red profesional serán otra vez nuestros aliados en este tema. Por otra parte es necesario que nos tomemos un pequeño momento de introspección para poder trabajar sobre nuestra propia imagen. ¿Qué imagen queremos brindarle al otro? ¿Qué aspectos de nuestra personalidad quisiéramos resaltar? ¿Y cuáles preferimos dejar guardados? ¿Qué parte de nuestro recorrido profesional nos gustaría compartir especialmente? ¿Qué espacios de nuestra formación han sido y siguen siendo más fructíferos y a los cuales podemos invitar al otro a sumarse? Por ejemplo, nuestro departamento de graduados de la universidad. Es muy importante tomarnos ese tiempo porque será el que nos permita aprovechar al máximo el encuentro con el otro, habiendo planificado nuestra conversación con anterioridad. Recordemos que continuamente hablamos del networking como una estrategia, es decir, pensado y planificado con anterioridad. Continuamente destacamos la necesidad de relacionarnos y sobre todo de construir relaciones de largo plazo. Es hora de pensar por qué le damos tanta importancia a este punto. ¿Por qué poner siempre la mirada un poco más allá? Porque es la única manera en que podemos confiar en alguien realmente. A lo largo del tiempo vamos construyendo relaciones a partir de diferentes eventos y momentos compartidos. Conocemos a la otra persona en distintos momentos de su vida y de la nuestra y compartimos espacios y responsabilidades. Esto nos permite confiar. La confianza es la base de las relaciones y lo que nos permitirá alcanzar nuestros objetivos. Hablando de este tema quisiera compartir con ustedes un ejemplo personal que ilustra muy bien lo que estamos diciendo. Hace un tiempo yo me escribía con una periodista que recién comenzaba su carrera laboral y necesitaba apoyo. Para mí era claro que en su compañía no le estaban dando un espacio y tampoco la fuerza que necesitaba. Sin embargo yo creía que era una profesional que tenía proyección y decidí invitarla a un evento. Ella se mostró muy contenta y agradecida por mi actitud. Tanto es así que me dijo con toda sinceridad. Nunca me voy a olvidar de ti Lorena. Gracias. Nunca me habían invitado a un evento. A los dos años, no a los cinco, a los dos solamente. Ella estaba manejando el espacio de prensa de un organismo de gobierno muy importante y me invitó a todos los eventos que hicieron. Me permitió entonces seguir forjando redes y nuevas relaciones. Estar en nuevos espacios. Volvemos a destacar lo importante. Dar y recibir. Para recibir, primero hay que dar. Algo que parece obvio, pero que no siempre sucede así y por eso hago mención en este momento es la necesidad fundamental de tratar a todas las personas de buen modo, atendiendo sus necesidades y prestando atención a que puedan pasar un buen momento. Cuanto más larga es la relación, más confianza habremos establecido y más oportunidades pueden surgir, vengan de un lado o del otro de la relación. Siempre podremos encarar nuevos desafíos. Pero hay que tomarse el tiempo de forjar estas relaciones porque sin la confianza que necesitamos no es posible encarar nuevos proyectos. ¿Cómo construir relaciones a largo plazo? Estando presentes en la vida del otro, tomándonos un tiempo para escribirle, para preguntarle solamente cómo está, en qué momento de su vida profesional se encuentra, qué le preocupa, qué horizontes están apareciendo en su camino. También podríamos ir a eventos en los que sabemos que nos estaremos encontrando o donde haya conocidos en común. Tal vez su momento profesional y el nuestro no tengan hoy un punto de encuentro, pero claramente podrán tenerlo en el futuro y es allí donde tenemos que poner el foco. Construir las relaciones más allá del lugar profesional que ocupa cada uno de nosotros hoy es el punto fundamental. Más adelante, en algún momento donde nuestros intereses se proyecten, donde nuestra confianza ya sea algo que está en la base de la relación, esa persona podrá ayudarnos a cumplir nuestros objetivos. En este punto es importante comenzar a destacar algo que nos ocupa a todos porque nos rodea inevitablemente. ¿Qué relaciones son estrictamente laborales o profesionales y cuáles son personales? ¿Siempre es fácil diferenciarlas? ¿Siempre es necesario hacerlo? La realidad es que las relaciones evolucionan, van encontrando su cauce, su camino y se van profundizando en la medida en que invirtamos en ellas. Por eso muchas veces relaciones que comienzan como profesionales se convierten en relaciones personales y a veces las relaciones personales pasan a ser profesionales, por ejemplo cuando recomendamos un amigo y lo contratan en nuestra empresa. Por eso es necesario saber que aunque muchas veces los límites sean difusos, somos nosotros quienes manejamos esas relaciones y no las relaciones a nosotros. Es necesario entonces tener en cuenta cómo las relaciones personales y profesionales pueden solaparse y entonces qué límites tenemos que tener. ¿Qué pasa cuando por ejemplo alguien con quien ya hemos forjado una relación personal en nuestro trabajo pasa a ser nuestro jefe? Aquí va a ser clave seguir profundizando nuestra relación personal pero a la vez respetarlo en su nuevo rol sabiendo que el nuestro en el espacio profesional al menos ha cambiado. Esto no es una amenaza para nosotros sino una oportunidad más que nos brinda el networking. Aquella persona con quien ya tenemos una relación de confianza está ahora en un nuevo rol y podrá acercarnos nuevas posibilidades ya que confía en nosotros y nos conoce. Por eso es importante no sentirnos amenazado sino brindarle al otro una actitud de apoyo y apertura que le permita seguir confiando en nosotros, que sepa que en nosotros sigue teniendo ese aliado que tiene hace ya mucho tiempo. Esta nueva relación nos brindará seguro nuevas oportunidades. Es importante saber que en esto también influye la cultura de los diferentes países y la personalidad de cada uno, especialmente de los jefes. Muchas veces los jefes establecen con sus equipos una relación de mucha confianza que es una pieza clave de equipos que trabajan alineados. Sin embargo, esta relación puede manifestarse de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, en algunos países los jefes podrían invitar a sus equipos a comer un asado en su casa y esto sería visto como una muestra de unidad y de confianza. Pero también podría pasar que en otros países esto no estuviera bien visto y sea evaluado como una muestra de afecto excesiva y no sea viable. Por eso es muy importante tener en cuenta lo siguiente. La cultura va a marcar nuestras relaciones y por tanto también nuestro networking. Puede suceder que una persona, al cambiar de puesto, modifique también algunos aspectos de su personalidad, volviéndose tal vez más estricta o exigente en la medida que avanza en su camino. Esta vez también será importante mantenernos a su lado si vemos que la relación que tenemos lo amerita, atendiendo estos cambios, estando atentos a delimitar nuevos espacios y formas de relación. En este punto y el siguiente retomaremos otra distinción del tema relaciones, las relaciones presenciales y las relaciones a distancia. En este punto en particular nos ocuparemos por el impacto de lo presencial en el desarrollo de las relaciones. ¿Por qué lo presencial sigue siendo un espacio importante? Porque lo presencial pone el foco en la generación de confianza, la confianza que da el cara a cara, hablar con el otro de frente, estando a su lado. Este es un ingrediente fundamental de nuestra relación porque podemos ver la cara de nuestro interlocutor y resulta entonces claro el impacto de nuestras palabras en su rostro, en su mirada y su expresión. Podemos ir midiendo lo que decimos, cómo lo hacemos y direccionar la conversación solo viendo la cara de la persona que tenemos enfrente. Ahora bien, las nuevas generaciones se apoyan cada vez más en lo digital y aquí aparece otro lenguaje y también es posible, utilizando otros códigos, aprender a leer a nuestro interlocutor. Importante siempre generar compromiso y aquí aparecen las relaciones presenciales como algo fundamental que agiliza el proceso de generación de acuerdos y establecimiento de pautas para nuestra relación. Es importante señalar que hay una diferencia importante respecto de nuestros encuentros presenciales o a distancia. En general, en los primeros no sólo hablamos de lo que tenemos que hablar, es decir, de nuestro trabajo, sino también de las cosas que nos interesan, como por ejemplo el resultado de un partido de fútbol. Esto hace que nuestra relación con el otro se profundice porque nos permite conocer al otro, sus intereses, preocupaciones, aspectos de su vida personal, entre otras cosas. La generación de este espacio compartido será un ingrediente clave de nuestra relación a futuro, ya que nos permite poner en juego diferentes aspectos de nuestra personalidad. En general, cuando nuestra relación se da a través de medios digitales, es más difícil que esto ocurra, ya que solemos ir más al grano, a lo que debemos resolver que es para aquello para lo que nos encontramos. En cambio, cuando nos juntamos a trabajar personalmente, podremos coordinar luego para ir a tomar un café o compartir un trago en una reunión social luego de la oficina. Estos espacios nos brindan la posibilidad de profundizar nuestras relaciones personales, generando confianza y tomando ingredientes que nos permitan apostar a esa relación en el largo plazo. Las relaciones a distancia son claramente un desafío. ¿Cómo generar el relacionamiento y la confianza que necesitamos para hacer networking cuando nuestra relación ocurre en el espacio digital y no hemos compartido espacios presenciales? Para poder generar confianza y compromiso cuando la relación es digital, necesitamos tomar algunas estrategias que nos permitan enfocarnos en la relación, además de la tarea que nos convoca. En primer lugar, podremos sugerir lo siguiente. Cuando agendamos una videoconferencia, además de marcar el tiempo que debemos ocupar para resolver nuestra tarea, debemos agendar un tiempo para poder construir nuestra relación, es decir, profundizar y conectar sobre nosotros. Además, si siempre hacemos conferencias grupales, es importante que nos reservemos espacios para conversar con cada uno de los integrantes del equipo de manera individual, de modo de poder promover la confianza y el compromiso con el otro. Hacerlo sentir importante y único. Esto último es fundamental para quienes ocupan hoy el lugar de jefes o líderes. El desafío de poder generar con cada uno de sus los reportes una relación de confianza y compromiso a través de los medios digitales. A raíz de esto, puedo compartir con ustedes un ejemplo personal. Trabajé en Mercado Libre, una compañía de internet, durante cinco años con un equipo con el cual nos vimos presencialmente sólo una vez. El resto era una relación a distancia, valiéndonos de medios digitales. Entonces aquí lo fundamental era mantener la relación con cada uno de los integrantes de mi equipo, además del equipo como un todo. Si nos encontráramos para trabajar en un ámbito presencial, podríamos luego compartir una cerveza en un after office. ¿Qué pasa cuando esta posibilidad no existe porque nuestro encuentro es virtual? ¿Cómo construimos ese espacio de confianza? Para pensar en esto es necesario valernos de algunos ejemplos de la vida real que nos tocan cada vez más de cerca. ¿Quién no tiene un amigo hoy que comenzó una relación con otra persona por internet y terminó por ejemplo casándose con ella? ¿Cómo ha sido posible que esa persona genere ese espacio de compromiso y confianza con alguien con quien durante un tiempo al menos no se encontró presencialmente? Hoy existen nuevos códigos y las personas toman realmente como un compromiso asumido aquello que se acuerda por este medio. Por eso hoy lo digital es tan válido como lo presencial. Vemos entonces que hoy las personas están acostumbradas a la generación de confianza y compromiso a través de la red. Muchas cosas que antes nos parecían raras o hasta imposibles como por ejemplo que alguien alquile su departamento para viajeros que no conoce a través de la web es un servicio hoy muy conocido que brinda por ejemplo Airbnb. También pensemos en aplicaciones que nos permiten compartir viajes en auto por ejemplo hacia el microcentro de la ciudad hasta nuestra oficina con una persona que no conocemos. También tenemos el ejemplo de la compañía en la que trabajé durante cinco años Mercado Libre. ¿Cómo podríamos habernos imaginado que la gente pagaría por internet por productos que todavía no había recibido confiando en que se los enviarían al punto de encuentro acordado? ¿Cómo nos imaginaríamos que alguien compraría algo solo viendo las fotos del producto incluso productos usados? Hoy todo esto es una realidad y esto hace que podamos confiar en esta forma de relación a la cual las nuevas generaciones no solo no le tienen miedo sino en la que se sienten cómodos y a gusto. El networking realizado de manera estratégica puede ser una herramienta que nos dé muchos frutos y beneficios tanto a nivel personal como laboral. Gestionar el networking planificándolo, haciéndolo absolutamente estratégico, nos permite ser muy precisos a la hora de utilizar nuestro tiempo, nuestros contactos, nuestras relaciones y el tiempo que le dedicamos a cada una de las personas como para saber con quién relacionarnos, en qué momento y sobre qué tema. El networking te permitirá entonces alcanzar tus objetivos de negocios, pero ¿de qué manera diseñamos el proceso? A partir de este momento entonces comenzaremos a poner el networking en acción. Para ello es importante contar con metodología que nos permita hacerlo, manejando el networking como un proceso estratégico. Es por eso que estaremos buscando relaciones profesionales con fines determinados y objetivos claros, intentando siempre maximizar las posibilidades de cada una de nuestras relaciones. En este punto elaboraremos tres pasos fundamentales que te permitirán comenzar a trabajar en estas líneas, potenciando tus relaciones. Lo primero que debemos hacer es listar nuestros objetivos. ¿Qué objetivos de negocios queremos alcanzar? Tal vez podemos pensar en que nuestras ventas suban un 20%, que nuestros productos se vendan en tal o cual supermercado, que nuestros productos se publiciten en tal o cual medio, entre otros. Pero siempre debemos ser precisos en nuestros objetivos para poder medirlos. Por ejemplo, no podremos decir que queremos aumentar las ventas, sino mejor, aumentar en un 5% la venta del producto X en los próximos dos meses. Esto lo hará medible y por lo tanto podremos saber qué tan exitosos hemos sido en alcanzarlo. Para cada uno de los objetivos será necesario listar las tareas necesarias para lograrlo. Cada tarea deberá llevarse adelante en un momento determinado encadenándose con las otras acciones. Al tener delimitados objetivos y acciones, podremos listar los contactos que necesitamos. Para esto es fundamental no limitarnos a los contactos que ya conocemos, sino pensar a quién deberíamos contactar para movilizar el proyecto, independientemente de que la persona esté o no en nuestra lista de contactos. Luego desarrollaremos una estrategia para lograr el contacto con cada una de las personas y desarrollaremos la estrategia precisa para acercarnos a cada una. Para ello debemos pensar en cómo es la persona, conocer sus gustos e intereses, personas con las que se relaciona habitualmente, su espacio de trabajo e incluso su familia y amigos. Con estos datos desarrollaremos nuestro networking estratégico pensando, por ejemplo, a qué tipo de evento invitaríamos a cada persona. Sería conveniente enviarle un mail o llamarlo por teléfono. Las energías que pongamos en cada persona, el tiempo que le dediquemos, dependerá de cuán estratégico es ese contacto para lograr nuestro objetivo. Luego pondremos la estrategia en acción. Generaremos los espacios donde puedan ocurrir los encuentros que deseamos. Llamaríamos a las personas que nos ayudarán y serán estratégicas para nosotros y haríamos todo lo posible para sumar a nuestra causa a aquellas personas que en un principio no están apoyando nuestro proyecto, brindándoles argumentos que acerquen su mirada a la nuestra. A partir de esta primera ronda de actividades y dado que el networking siempre apunta a largo plazo, pensaremos en cómo continuamos profundizando cada uno de nuestros contactos. Una vez que hemos desarrollado nuestra estrategia y estamos en condiciones de medir nuestro éxito, podremos comenzar a desarrollar networking para trabajar sobre los contactos que necesitamos para lograr nuestros objetivos de negocio. En este punto vamos a trabajar sobre aquellos contactos que nos facilitarán la tarea, pero también sobre aquellos que podrían obstaculizarla. Es muy importante hacer este análisis antes de comenzar a trabajar. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de dejar de prestar atención a personas que podrían habernos facilitado la tarea y por no haberla sumado posiblemente estemos en problemas para alcanzar nuestros objetivos. Por otra parte, también podría sucedernos que al haber minimizado el impacto negativo que podrían tener ciertas personas en nuestro camino, nos encontremos en serios problemas para llegar a un puerto seguro con nuestro proyecto. ¿Te ha sucedido a ti alguna vez? Seguro que sí. Es por que en este momento vamos a trabajar sobre la identificación de esos contactos clave. Pensar en aquellos que nos facilitarían la tarea no solo es necesario pensar en gente de nuestra propia organización. Debemos pensar también en gente que podría convertirse en un cliente o proveedor de peso y por qué no también en gente que podría presentarnos a una tercera persona que facilitaría nuestra tarea. En este punto, herramientas como LinkedIn resultan fundamentales para saber quién conoce a quién y podrá entonces facilitarnos el acceso a ese primer contacto que estamos necesitando. También podremos identificar leyendo las redes qué tipo de relación pueden obstaculizar nuestra tarea. Pensemos por ejemplo en alguien que no esté completamente seguro de que nuestro proyecto sea la mejor solución y debamos entonces hacer todo lo posible para sumarlo a nuestra causa y fidelizarlo. Para ver de qué estamos hablando tomaremos el siguiente ejemplo. Muchas veces las compañías quieren instalar una planta en un barrio donde la gente no está de acuerdo. ¿Cómo harías tú para facilitar el camino? ¿Cómo harías para bajar la resistencia de la gente y poder avanzar con el proyecto? ¿Qué pasos podrías seguir para conseguir un aval de la comunidad que luego le permita a la planta operar sin mayores inconvenientes? Entonces el responsable del proyecto podrá seguir ciertos pasos. Por ejemplo, hablar con los delegados barriales primero, pero también con alguna fundación que trabaje en el barrio. Luego con la gente que vive en el lugar y las autoridades. De a poco podrá ir instalando la idea de la planta, escuchando las inquietudes de la gente, tratando de prever en su plan las condiciones para que la calidad de vida no se vea afectada. La estrategia de comunicación que utilice con cada uno de los sectores será fundamental. Para ello deberá planificar su intervención como un proceso de networking, atendiendo a qué contactos podría tener en el barrio que tanto faciliten como obstaculicen el proceso. Qué contactos no sean del barrio específicamente, pero estén relacionados y puedan ayudarlo a cambiar los ánimos de la gente. También podría ser buscar un sponsor que apoye el proyecto como por ejemplo un deportista famoso que haya vivido en el barrio en su infancia. Del correcto análisis e identificación de estos contactos clave, así como también del proceso de networking que se haya llevado a cabo, depende el éxito del proyecto. Por eso es fundamental pensar cómo nos relacionamos con todos los actores clave. Atendiendo a todo lo que hemos ido conversando es necesario que planees una estrategia de networking para acercarte a cada uno de ellos. Otros ejemplos podrían ser tener que presentar una propuesta comercial en una compañía que es clave que pueda convertirse en nuestro cliente y entonces tenemos que buscar la forma de lograr un contacto que nos ayude a contactar a la persona correcta y gestionar una reunión. Seguramente si te pones a pensar encontrarás muchas situaciones de tu vida laboral cotidiana que ameritan este tipo de planteos. Si nos lo planteamos con seriedad y con estrategia podremos llevar nuestro proyecto a buen puerto. Las situaciones que acabamos de proyectar nos permiten ver que requerimos del conocimiento, la buena voluntad y la confianza de una o varias personas para poder satisfacer nuestras necesidades. Y esto también puede ocurrirle a alguien más respecto de nosotros. Es por eso importante que volvamos siempre al concepto de dar y recibir. Para poder comenzar a pensar a quiénes debo contactar primero y con qué urgencia debo hacerlo, es necesario primero haber priorizado mis objetivos y haber medido el nivel de urgencia en la concreción de cada uno. A su vez habrá que prestar especial atención a cada objetivo y cómo se encadena con el siguiente, para pensar el orden en el que debo establecer mis contactos y pensar también si el equipo que forme para avanzar en mi objetivo número uno podría entenderse con quienes avanzarán sobre el segundo. Luego podré comenzar a buscar la gente que pueda ayudarme a cumplirlos con mayor celeridad. Debes organizar el trabajo por cada objetivo. Podrías para esto utilizar el template que te presentamos. También será necesario descubrir a las personas clave que te permitirán lograrlo, remarcando aquellas que creas que podrían ayudarte a lograrlo con mayor rapidez y efectividad. Muchas veces el criterio para elegir quienes te acompañarán en el camino es pensar quiénes podrían abrirte más puertas, facilitándote el camino hacia la concreción de tus objetivos clave. Por otra parte, es importante analizar si vale la pena contactar a más de una persona por objetivo. Tal vez la primera persona está de vacaciones, no tiene tiempo o disponibilidad para ayudarnos. A veces hace falta más de un contacto para no agotar al único que tengo. Contactando a dos o tres personas nos aseguramos de que por lo menos una responda y así podamos acercarnos más a nuestro resultado. Podemos priorizar los contactos que tenemos en función del impacto que pueden generar en nuestra marca personal. Alto impacto, medio impacto o bajo impacto. Esta clasificación nos ayudará además a definir el tiempo que le vamos a dedicar a cada uno y mediante qué estrategia desarrollaremos las relaciones. Haremos reuniones personalizadas cara a cara para los contactos de alto impacto con frecuencia semanal. Enviaremos emails personalizados para los contactos de medio impacto. Contactaremos de forma masiva junto a otras personas para los contactos de bajo impacto. Invitaremos a jugar algún deporte de manera trimestral. Lo agregaremos a nuestra lista de contactos de LinkedIn. Le enviaremos mensajes directos a través de distintos medios. Una vez que sé con quién tengo que hablar es muy importante definir muy bien los mensajes que le voy a estar transmitiendo a cada uno de los públicos a los que me estaré acercando. En general en la comunicación se trabaja con un mismo mensaje adaptado a cada uno sin cambiar la esencia de la comunicación. El mensaje también estará adaptado en función de la predisposición, cercanía o lejanía de la relación actual. Debemos entonces definir los mensajes para cada público target en función del objetivo alcanzar. Por ejemplo, si tengo que lograr como profesional de la salud que los niños se limpien mejor los dientes, será necesario que desarrolle diferentes estrategias para cada uno de los públicos a los que me estaré dirigiendo. Por ejemplo, a los profesionales médicos les diré que la población infantil de la Argentina comienza a cepillarse los dientes con una frecuencia de tres veces al día porque la enfermedad de las encías alcanza el 98% de la población y entonces es probable que esas personas desarrollen gingivitis generando un alto costo para el sistema social de salud o medicina prepaga. Si nos dirigimos a los niños les diremos tienes que lavarte los dientes tres veces al día durante un minuto para que no se te caigan los dientes. A los periodistas en cambio les enviaremos otro mensaje como por ejemplo el 98% de la población tiene enfermedad de las encías. Esto generará un golpe de efecto y hará que le presten atención al tema. A través del ejemplo anterior hemos podido ver cómo el mismo mensaje acerca de que es necesario que la población se cepille con mayor énfasis y frecuencia sus dientes para evitar enfermedades llega a cada uno de los públicos que hemos identificado. A través del diseño que hemos hecho del mensaje a transmitir hemos logrado generar impacto en cada uno de los públicos objetivos que habíamos seleccionado anteriormente. ¿De qué manera? Cada público recibió una historia, un mensaje, una forma en la que se le transmitió la noticia que le es familiar y le permite entonces entender correctamente el mensaje. Es claro que un niño de cuatro años no entendería que el 98% de la población tiene problemas de encías. ¿Qué significaría para él el 98%? Si hubiéramos hecho llegar el mismo mensaje a todos los niños no lo hubiesen entendido. De la misma manera sería poco profesional decirle a un médico si no te lavas los dientes se te van a caer porque un médico puede comprender el proceso biológico y entonces le hablamos de enfermedades. Vemos que no hemos modificado la sustancia de nuestro mensaje sino sólo su forma para que todos puedan comprenderlo mejor. Una vez que sé qué les voy a decir a las personas tengo que definir una estrategia de relacionamiento. ¿Cómo les hago llegar el mensaje? ¿A través de qué canales? ¿Y con qué periodicidad y frecuencia? Es importante sostener una relación a través de una estrategia de contacto. Tenemos que ser capaces de sostener una relación en el tiempo y no sólo acudir a ella cuando necesitamos algo. De esta manera ya tendremos forjado un camino común compartido y será mucho más fácil trabajar juntos. Además es más fácil que alguien nos ayude cuando tenemos una relación fluida y no cuando la contactamos sólo desde una necesidad. Es necesario pensar en la fluidez del contacto. Por ejemplo una amiga que quería estar en contacto con cierta gente había agendado todos los cumpleaños de todos los periodistas más destacados y a través de un correo electrónico nos saludaba todos los meses con ese contenido y alguna otra novedad que a ella le parecía interesante compartir. De esta manera nos brindaba un servicio y todos estábamos esperando que nos llegara ese correo que se había convertido en importante para nosotros. Esto hace que la persona esté presente en la vida del otro. La otra forma es planificar encuentros presenciales. Por ejemplo al menos una vez al mes voy a invitar a tal persona a tomar un café. Tal vez una vez al mes, tal vez cada tres meses o tal vez cada seis. Lo importante es analizar con qué frecuencia nos sirve estar en contacto con esa persona. O por ejemplo muchas empresas regalan a sus proveedores viajes de negocios una vez al año. Otras empresas podrían invitarte por ejemplo a jugar un partido de golf o a mirar un partido de tenis. Los deportes siempre son una forma exitosa de relacionarnos. Los viajes y las capacitaciones acercan muchísimo a las personas. Por eso muchas empresas regalan a sus clientes, proveedores o socios estratégicos, viajes o experiencias de intercambio. En todos estos espacios podremos forjar relaciones que nos sigan acompañando en el largo plazo. Conociendo a cada persona podremos hacerla participar de un evento que realmente sea de su interés y la predisponga de buena manera a colaborar con nuestra causa. Por eso para definir el objetivo y formato de estos encuentros es importante también realizar una investigación previa acerca de nuestro interlocutor. ¿A qué y cómo me podría ayudar tal persona? Es fundamental trabajar una grilla para poder organizarme mejor. Por ejemplo pensar que con tal o cual persona me voy a juntar una vez por mes. ¿Para qué? Puede que lo haga para profundizar la relación. También puede ser para que pueda acercarme un contacto o me ayude con un tema laboral. Por más que nos juntemos solo para conversar es necesario que el objetivo de cada encuentro quede asentado y también en qué medida lo hemos logrado. Por ejemplo podríamos reunirnos con una persona solo para fidelizarlo con nuestra causa. Aprovecharemos para conocer cómo está, en qué se encuentra trabajando en este momento y dar a conocer nuestro proyecto. Tal vez esta persona no sea hoy un contacto clave, pero tal vez sí necesitemos sumarlo más adelante y será importante que ya conozca nuestro proyecto. Además, dando a conocer el proyecto también podremos escuchar otras opiniones y rescatar puntos que tal vez hemos dejado de lado. De esta manera el objetivo de nuestro encuentro habrá sido solamente dar a conocer nuestro proyecto. Solo lograr el tiempo de que pueda escucharnos nos permite lograr nuestro objetivo. En general, las compañías invierten mucho dinero en acciones de networking y es entonces fundamental que cuando queremos encarar este tipo de acciones justifiquemos nuestros pasos. ¿Cómo harías tú para explicarle a tu jefe por qué invertirás tu mañana jugando al golf con un cliente? Para ello es importante que hayamos definido nuestros objetivos generales del proyecto, contactos clave y entonces configuremos nuestras acciones de networking. Además de esto, planificaremos también el objetivo de cada encuentro y haremos nuestra planificación por escrito que compartiremos con nuestros pares y supervisores. De esta manera quedará claro para todos que, por ejemplo, el cliente con quien tú fuiste a jugar al golf es un poderoso empresario mayorista que podría incorporar el producto de tu empresa en su cartera de distribución. Luego haremos un análisis de hasta qué punto vimos cumplido nuestro objetivo. Por ejemplo, ¿hemos logrado coordinar una visita de esta persona a nuestra empresa para hablar de un plan de negocios? ¿Es necesario un segundo encuentro de fidelización antes de poder sumarlo? ¿Pudimos detectar intereses que nos permitan seguir generando encuentros? Una buena idea podría ser también pedirle feedback a nuestro interlocutor preguntándole respecto de su interés hacia la actividad a la cual lo hemos invitado a participar y por futuras acciones de las cuales le gustaría participar. Una vez que contemos con esta información, podremos analizar cuáles de sus propuestas son viables y nos permitirán crear y fortalecer el tipo de relación que necesitamos para lograr los objetivos que tenemos. Por ejemplo, si las personas nos cuentan que es un fanático del café de Cuba, podremos ocuparnos de tener ese café para la reunión que planifiquemos en la oficina. Este detalle posibilitará una conversación que nos permita conocer más acerca de los gustos de nuestro interlocutor. Así vemos que cada encuentro tendrá un objetivo específico que cumplir y será necesario que desarrollemos una estrategia para poder lograrlo. Vamos a pensar todos los aspectos del encuentro. El tipo de encuentro que facilitará lograr nuestro objetivo, el momento del día, la duración, el lugar y si otras personas participaran del mismo. Algún presente que le haríamos a nuestro invitado y sobre todo tendremos presente qué nos queremos llevar de este encuentro. Un contacto de una tercera persona, un socio, una persona amiga o algunos datos más acerca de nuestro interlocutor. A través de diferentes estrategias que iremos viendo, podremos ver que cada espacio posee algunas particularidades y acciones que son deseables si queremos hacer networking de calidad. En la universidad, las relaciones que se generan suelen ser duraderas, de mucha confianza por el tiempo que uno pasa juntos, haciendo tareas, trabajos prácticos, fines de semana compartidos. De esta manera, con una alta carga de relacionamiento, tanto presencial como virtual, es más sencillo generar relaciones de largo plazo. Estas relaciones luego se ven fortalecidas por el desarrollo profesional en áreas comunes, con intereses compartidos y ya conocidos por todos. El círculo de la universidad será un círculo que posiblemente te acompañe durante el resto de tu carrera profesional y muchas veces será el primer lugar al que acudas en busca de socios y sponsors para tus nuevos proyectos. Es por eso que es necesario prestarle atención, invertir tiempo en profundizar esas relaciones de forma estratégica. Por eso, a la hora de plantearnos nuestra formación, a la hora de pensar qué curso tomaremos, es también muy importante pensar qué institución elegimos para formarnos. Debemos pensar que no sólo vamos a incorporar contenidos y conocimientos nuevos, sino también vamos a generar nuevos contactos, nuevas relaciones que podrán convertirse luego en personales o en profesionales y, por qué no, en ambas. Por eso, a la hora de elegir una institución, debemos pensar qué tipos de relación se generan en ese espacio. Pueden ser instituciones cuya formación sea de corte netamente académico o netamente práctico, o tal vez haya una combinación de las dos. Debemos pensar qué tipo de formación nos conviene más por nuestra forma de ser y la necesidad de formación que estamos teniendo, pero también qué tipo de personas elige cada institución. Por ejemplo, la gente de esta compañía en la que me interesaría participar dónde cursa su formación de posgrado. Desde esta óptica, una vez que elegimos en dónde estaremos cursando, es importante tomarnos el tiempo para conocer a nuestros compañeros y también a los docentes y directivos de la institución. Debemos pensar en nuestras relaciones como estratégicas, identificando aquellos contactos con quienes nos gustaría profundizar la relación, para luego generar acciones que nos permitan fortalecer ese contacto. Entrar en contacto con el departamento de graduados o alumni para conocer sus actividades y cómo podrían potenciarnos o presentarnos personas o profesionales de interés es fundamental. Seguir y participar en sus redes sociales, ayudarlos a organizar actividades de interés que nucleen a personas de interés, debería ser una práctica habitual para no desaprovechar. En la oficina, en el ámbito que frecuentamos todos los días, también podemos hacer que las relaciones sucedan de manera estratégica. Debemos ser conscientes de que podemos desarrollar relaciones no sólo enfocados en la tarea y no sólo cuando la relación se dé. Es necesario entonces ir a buscar nuestras relaciones de manera estratégica. No es necesario que estemos pensando en que debemos generar relaciones personales en la oficina, pero sí debemos ser conscientes que es necesario generar relaciones profesionales. Todos aquellos contactos con quienes forjemos una relación, que además nos ocupemos de fortalecer en el largo plazo, serán contactos que nos estarán acompañando a lo largo de nuestro recorrido profesional. Muchas veces ya contamos con la ventaja de haber trabajado juntos en algún proyecto dentro de la empresa y ya nos conocemos, sabemos cómo trabaja cada uno. Pero además es posible que luego de haber compartido varios proyectos, estemos en condiciones de generar una relación de tipo personal, conociendo intereses, objetivos y formas de moverse de cada uno. Esto nos dará una ventaja extra a la hora de elegir aquellos contactos que quisiéramos sumar a nuestros proyectos. Para realizar networking en la oficina, contamos con diferentes espacios y lugares donde podemos estratégicamente encarar nuestras relaciones. Por ejemplo, ¿dónde dirías tú que se toman la mayor cantidad de decisiones diarias en una empresa? ¿Dirías que es la sala de directorio? ¿Dirías que es la oficina del gerente? Muchas veces decisiones muy importantes se toman en ámbitos que no están pensados para eso, pero donde la gente está compartiendo un rato, conversando sobre su trabajo y simplemente sucede. Por ejemplo, el comedor de la empresa o la máquina de café. Es por eso que debes estar atento a los horarios en que la gente con la que te gustaría compartir un momento va a almorzar o a tomar ese café. Y tomarte el tiempo para conversar en esos espacios, atendiendo también a quienes se juntan siempre a comer. ¿De qué temas conversan? ¿Qué intereses surgen en el grupo? Y también ¿qué intereses tiene el contacto con quien queremos fortalecer nuestra relación? Aquí es importante retomar el concepto de dar y recibir. Es importante estar atento a las necesidades de los otros. ¿Con qué podríamos ayudar a quien tenemos al lado en la ronda? ¿Necesita que le facilitemos algún contacto que nosotros tenemos? ¿Está necesitando un asesoramiento técnico que nosotros por nuestro expertiz o el lugar que tenemos en la empresa podríamos facilitarle? No nos olvidemos que siempre comenzamos por el dar. Por otra parte, cuando trabajamos, compartimos muchas reuniones, capacitaciones y espacios de trabajo conjunto. En esos momentos es importante pensar en algunas cuestiones, como por ejemplo, cómo aprovechar una reunión para darnos a conocer. Indagar en qué nos podrían ayudar, a qué están dispuestos. Aprovechar el intercambio para conocer el carácter de nuestros interlocutores, si están abiertos a presentarnos algún contacto o están cerrados al crecimiento de otras personas. Evaluar posibles puntos de trabajo conjunto, conocidos en común que pudiéramos tener, entre otros aspectos que luego nos permitirán profundizar nuestra relación de forma estratégica. Finalmente, no debemos pensarnos solo en nuestra oficina o espacio de trabajo. Debemos recordar que esto no es una limitación. Siempre podremos desarrollar nuestra relación en el medio virtual. Por eso, si queremos hablar con alguien que viva en Nueva York o en Hong Kong, podemos hacerlo. Salvo que exista algún tema jerárquico que nos lo impida, es fundamental que no nos limitemos a lo que tenemos más cerca, sino que siempre vayamos por más. Pensemos que más allá de aspectos como las diferencias culturales o de costumbres, somos personas y eso nos hace abiertos a relacionarnos. Los eventos profesionales son un lugar ideal para generar relaciones y debemos aprovecharlos al máximo. Para eso debemos pensar y planificar algunos aspectos. Fundamentalmente, cómo me acerco a la gente, cómo saco el máximo provecho de cada encuentro. A veces los organizadores hacen encuentros de camaradería antes del evento y entonces llegaremos al evento de otra manera, ya conociendo a muchas de las personas que van a estar participando. En otros casos, nos invitan directamente al encuentro y debemos desarrollar estrategias para, por ejemplo, saber quiénes están participando del mismo. Muchas veces vamos pensando en encontrarnos con mucha gente y al final se termina siendo complicado encontrarnos por la gran cantidad de asistentes, sobre todo si son masivos. Entonces debemos pensar qué estrategias llevaremos a cabo para encontrarnos con quienes nos interesa. Por ejemplo, tratar de conocer de antemano la formación de mesas de un evento. Es importante también considerar si vale la pena ir solo o acompañado, qué conviene para cada evento y cómo interactuamos en ese ámbito. Si estamos día 2 o día 1. A veces los objetivos son muy amplios y tiene que ir un equipo porque una sola persona no da abasto. Es importante siempre llevar con nosotros elementos que nos identifiquen, que le permitan a la gente saber quiénes somos. Por ejemplo, algún elemento de nuestra empresa o la identificación de nuestro nombre, si así lo dispusieran las normas del evento. Por otra parte, es probable que nos crucemos con alguien unos segundos solamente y solo tengamos tiempo para saludarlo. Por eso es importante que planeemos nuestro acercamiento con tiempo. Habiendo investigado su perfil en LinkedIn, por ejemplo, podremos preguntarle cómo está y luego también hacer una mención al negocio en el que se desempeña o actividad que realiza. También podremos indagar acerca de un conocido en común. De esta manera, le estaremos mostrando que nos interesa acercarnos a él. Si es parte de nuestro objetivo para ese encuentro, podremos coordinar encontrarnos en otro momento. Si en cambio fuera alguien nuevo para nosotros, podríamos pensar en alguna estrategia para hacerle alguna pregunta que nos permite intercambiar datos de contacto, llevándonos con nosotros, por ejemplo, su número de celular o mail personal. Es importante que nuestra conversación sea relevante para esa persona, para que la recuerde y luego podamos evocarla para conseguir un futuro encuentro. También aquí podremos hacer mención a conocidos en común. Hemos estado conversando acerca de la posibilidad de encontrarnos en lugares donde estamos pensando que una relación de calidad podría suceder. Ahora, ¿qué pasa en lugares inesperados? ¿Qué pasa cuando una relación surge en un avión o en un café? Para esto también debemos estar preparados. Gente que hoy no conocemos puede ser de mucha importancia para nuestro futuro. Por eso, una vez más, debemos desarrollar nuestra estrategia de relacionamiento. ¿Cómo hago para acercarme a alguien que no conozco? ¿Cómo me preparo? ¿Qué preguntas tengo armadas para comenzar la relación con alguien que podría ser interesante pero que no conozco? Por ejemplo, podremos comenzar realizando un comentario al pasar sobre el clima, de la demora del vuelo, las ventajas y desventajas de la compañía en la que volamos. Hemos tenido la oportunidad de tener una primera aproximación a esa persona que aparecía como un potencial contacto. Ahora será el momento de indagar sus intereses profesionales. Podemos preguntarle en qué empresa se desempeña y qué rol ocupa luego de haberle preguntado, por ejemplo, por qué está viajando con determinada frecuencia. Estos datos nos permitirán tener un mapa mental de la persona que nos posibilita entonces diseñar nuestra estrategia de networking de alguien más. Por ejemplo, tal vez conozcamos a alguien dentro de esa compañía y podremos preguntarle a nuestro interlocutor si también lo conoce. De a poco, durante este intercambio, podremos ir armando una red. Tal vez no conozcamos a las mismas personas, pero tal vez sí hayamos participado de proyectos similares, nos interesen las mismas causas sociales o frecuentemos el mismo club, sigamos el mismo deporte, hayamos vivido en el mismo país. Por eso es importante que en nuestra charla intentemos tocar todos estos temas donde en general logramos tener puntos de contacto. Luego de un rato de charla seguramente tendremos la oportunidad de pedirle algún dato personal que nos permita luego poder profundizar el contacto con él en otras situaciones. En este momento también es importante haber realizado nosotros mismos un proceso de introspección. ¿Qué aspectos de nuestro negocio quisiéramos mostrar? ¿Qué aspectos de tu carrera laboral te gustaría que el otro conozca? ¿Qué estamos dispuestos a compartir con el otro y qué no? A lo largo de la charla seguramente vayamos conociendo algunas necesidades de la otra persona con las que tal vez podamos ayudar. Aquí también pensamos primero en el dar. ¿Qué tenemos para brindar nosotros que el otro quisiera recibir? Es hora de poner el networking en acción. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Para poder convertirnos en un experto en networking debemos hacer muy a conciencia una sola cosa, practicar, practicar y practicar. Debemos trabajar de modo estratégico pensando en las personas, las relaciones, la estrategia y la comunicación. Comenzaremos por delimitar nuestros objetivos de negocio pensando qué contactos debemos tener para llegar a buen puerto. Una vez que hayamos identificado esos contactos, ya sea indagando entre personas que conocemos, mirando LinkedIn y otras redes sociales, podremos desarrollar una estrategia de contacto para cada uno de ellos. Tenemos que tener en cuenta que para que nuestro networking sea exitoso, cada persona debe sentirse especial, única, debe sentir que la conocemos muy bien y que nos interesa tener una buena relación. Por eso, luego de tener listados nuestros contactos, vamos a comenzar nuestra investigación acerca de cada uno. ¿Quién es esa persona? ¿Con quién trabaja? ¿En qué empresa? ¿Qué camino ha recorrido dentro de la misma? ¿Qué especialidad tiene? ¿Qué posgrados ha realizado? Pero también cuestiones personales. En la medida en que esté a nuestro alcance, podremos indagar intereses, deportes que practica o le gusta seguir, aspectos familiares o de amistad. Con estos datos, podremos desarrollar acciones para acercarnos a nuestro interlocutor de manera exitosa. Por otra parte, habiendo completado nuestra lista de contactos y decidido las acciones con las que nos acercaremos a cada uno de ellos, debemos especificar qué logros queremos obtener de cada uno de los encuentros. ¿Qué queremos lograr invitando a tal o cual persona a mirar un partido de fútbol, por ejemplo? Todas estas acciones deben quedar plasmadas por escrito para que podamos reportarlas y justificarlas. Por eso es importante que tratemos el networking de manera estratégica y planificada. Ahora bien, hemos planeado desarrollar varias acciones de networking, pero ¿cómo sabremos si hemos elegido un buen camino? Para ello es importante realizar una evaluación de cada una de las acciones que vamos realizando. Será necesario ir midiendo el resultado de cada una de nuestras acciones. De esa manera, podremos ver qué acciones nos han permitido lograr mejores resultados. Por ejemplo, mejoras en nuestra facturación, relaciones nuevas, más exposición pública, más acceso a charlas o conferencias. Para realizar la evaluación debemos elegir con qué periodicidad estaremos evaluando. Evaluaremos nuestras acciones una vez al mes, cada dos meses. Luego debemos seleccionar aquellas acciones que han resultado más exitosas para poder repetirlas y profundizarlas. Debemos además identificar qué contactos han sido de mayor utilidad y entonces elegiremos profundizar la relación. También podría habernos sucedido que algunos contactos que pensábamos que podrían ayudarnos no lo han hecho de la manera que esperábamos y de esto también quedará un registro. Con toda esta información podremos realizar un networking exitoso para lograr nuestros objetivos de negocio. Adelante entonces.